Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el gridón, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tú sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el gridón, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Muchas gracias a Vicente Fernández.